Comenzamos con otro nuevo video ¿Cosa mala? ¿Cosa mala de qué? Como no estoy hueviendo ni estoy robando Por eso, pero ¿sabes por qué? Tal vez para su bien o no sabemos La suscriptora viendo el video me llamó Yo creo que ella estaba ahí cuando reproducí un blog ¿Yo? Y... Quiero que vayas con Vicenta me dijo Pero cuando es cosa buena ni mierda viene Cuando es cosa solo mala Ella anda chingando Pero es porque para que usted también Escuche lo que la gente está diciendo Y que usted mismo les conteste El favor El problema no es mío A mí me dijeron por favor No, porque a usted le mandan el audio Y aparte ¿Sabe quién también me mandó el audio? Su amiga Ah, la que le... Su amiga, ajá Ella me envió uno para ustedes Y se lo voy a poner después del video para que usted lo doy Porque le dije por qué mandó mi foto Por esa razón que le respondió No, pero no es él Es otra Es lo de su amiga O sea, la amiga de ella La amiga de ella tiene mi número Y me mandó un audio Donde yo se lo enseñe a doña Vicenta personalmente Y luego que yo se lo enseñe a la persona que a mí me envió Lo que yo le enseñé Lo que le contestó allá Ajá, me entiendes O sea, a usted le envían Pero también su amiga está hablando bien de usted Entonces ese yo no se lo voy a enseñar aquí Porque se lo voy a enseñar en persona a usted Así se lo dijo privado Luego de este video Porque ella sí le dice A Vicenta, pero se lo enseñas a ella Y luego si quieres se lo envías A esa suscriptora que le mandó a decir eso a Vicenta Como la suscriptora había dicho que doña Vicenta Mantenía sucios los niños Ajá, sí Vaya entonces Esa persona le mandó a contestar a su amiga Que va a hacer luego Ahorita no Ahorita lo que vamos a hablar Es de que dice esta persona De que por qué a usted le gusta humillar a la gente Y ellos qué? A uno no humillan Contéste no le humillan No, ellos humillan a uno Y ninguno no es animal también Ellos humillan a uno también Puchica Yo no humillo a la gente Ellos me humillan a mí Como tanto dicen los suscriptores Que por qué tanto lo humillan Es cierto Porque qué es lo que me mandan decir Cosas, palabras pesadas Y palabras que ya no Ya no tienen lícito Que me mandan a decir Ellos dicen humillar a la persona Ellos dicen humillar Porque imagínese Ellos son mujeres Y yo soy mujer también Lo que tienen ellos Tengo yo también Ah, sí Todos tenemos No es que yo soy Yo soy otra persona No, ellos lo humillan a uno Ellos sí de verdad Ellos lo humillan a uno Pero no Dígale Dígale Esas patas torcidas Así me dijo Eso lo voy a decir Así como ella me dijo No te torcí mis patas Gracias a Dios Está recto Y yo se lo dije todavía Porque yo casi no hablé con ella Sino que solo ella me estuvo Este... Cuando te torcí mi caneta Y me decía Claro Mis patas están raras Tanto que se cree Tanto que humille a la gente Y por qué no compro La subcocina Ah, cocina 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 de qué? Cocina, cocina Porque no compro una subcocinita Pues de cilindro Me imagino De cilindro Que la mantenga limpia Y todo No, si aquí ya no voy a cocinar ya Ahorita voy a hacer la cocina a ver Ya, porque muchos nos están ahumando aquí Y voy a comprar un mal de barro Para cocinar allá, ve Que le baje la salsa a sus tacos Porque si yo estuviera allá Dijo, le voy a poner en su lugar a esa mujer Dijo Que se mire primero a ella Para antes de ir a criticar a Griselda Dijo Dígaselo, me dijo Ah, ya le digo Si Yo todavía le volví a decir ¿Quieres que se quiera? Si De que esa pata torcida Que le baje un poco a la salsa A sus tacos Que deje de andar humillando a la gente Que es lo que le gusta Y ellos qué? Ellos que me mandan a decir Ese es humillar Humillarlo a uno Pero no A mí se me resbala todo De la cabeza a los pies Se me resbala Porque hay que Todo lo que me dicen Baja que dos No son cosas ya que a uno Lo andan diciendo Yo creo que ellos son gente también Soy gente yo también Ay, son gente Ay, fue todo eso le manda a decir Falta más también Falta más Si Si ¿Y qué más le mande? Que deje de estar juzgando a la Griselda Dice Porque la Griselda mantiene limpios a sus hijos Dice Y doña Vicenta ni ella se puede bañar Me dijo Mucho menos va a bañar a sus hijos Bueno Lo que pasa es que aquí no grabo mi canal mío Porque a ver que es prohibido cuando uno baña los pa' todos pues Ajá, no puede Uno no puede decir Mira aquí estoy bañando a mis hijos Tomando los videos de mi canal Lo que pasa es que no se le quiera bañar sino que ande bien limpio Ajá, o sea Y mire cómo anda, anda bien limpio Cuando uno se emposa puede que ande bien Cuando uno les gusta cargar A mí, por eso termino de grabar me quito los kites ya Ajá No estoy acostumbrado a ponerlos Es la costumbre de acá Casi la mayoría Sí, la mayoría no ponen kites Tienen buenos kites pero ahí no Tienen zapatos también pero no se los ponen Lo mismo Solo puede ir a estudiar Dice que la higiene y la limpieza no pelea con nadie Sí, es cierto, pero ella sabe cómo vivir Sí, pero quiero que le diga porque siempre que anda ahí todo sucio se mira Todo sucio y ella ni bañarse puede Mucho menos va a mantener limpio a sus hijos Ya voy a componer aquí adentro ya Luego pone el piso cerámico, vamos a ver, ahí van a estar hablando Pero por qué le dijo patas torcidas digo yo Yo no tengo patas torcidas porque no están torcidas mis patas Están rentas, digo yo Igual sus patas las dais Igual es que Pero cuando uno se para si está a torcir las patas a una Va que las patas se miran No, no está torcida Solamente que tuviera quebrado si tengo patas torcidas Mirá las patas truchas y está pando, mirá Tomás Sí Tomás pura nata con trucha Pues sí, doña Vicenta, está bien enojada Dice que si ella puede y venir aquí se le viniera a jalar el pelo E incluso me dijo yo le pagaría a la chentona para que la ponga en su lugar otra vez A tu mamá Siempre con ella mamá Es que aquí no hay que, le van a venir poner lugar a uno Pues si uno tiene como defenderse a uno No solo de venir acá a amenazarlo a uno Pero es cierto Si aquí hay ley también Aquí hay ley, no van a pensar que no hay ley para las mujeres Sí Aquí hay ley Si yo llamo al Ministerio Público Mira, tal persona me quiere pegar o me quiere atalayar Yo le tengo que denunciarlo, porque yo no lo voy a dejar Porque imagínese ya es amenazarlo a uno Porque ella se refiere en el tiempo Porque pongamos que yo dijera Mira, voy a buscar a alguien que lo pegue a cada persona ¿Por qué lo voy a hacer? Si no te, no, no Yo no tengo odio contra ella Obviamente no lo tengo que hacer, ¿verdad? Y por esa razón que ellos si lo amenazan a uno Le dicen lo que le quieren decir, pues Gracias también a ellos Ajá Procígame Sí Pues yo no lo iba a hacer Pero me dijo Dígale que es de parte de alguien de Estados Unidos Si se quiere Pues hasta le da mi número Le voy a decir sus verdades Que es una tal Por lo cual Entonces le digo Algo Esto si no lo puedo hacer Le digo yo Porque va Se puede salir de control pues Y se pueden empezar a decir Va Y no está bueno Pero le dije Le voy a hacer el video De lo que usted está diciendo Porque Dice ella que estaba viendo el video Estaba cuando me llamó Ajá Al ratito me cayó el otro mensaje Que yo le voy a enseñar a doña Vicenta Pero solo a ella Para que ella se dé cuenta también De que Por acá la están atacando Y por acá la La defienden La defienden Pero si lo que la señora si dice Y puntualiza mucho De que no sea tan abusiva De que de De que deje estar humillando a la gente Porque así como la razón Y lo humilló bastante Y esto es lo que a ella no le gusta Dice Primero porque usted no sabe hacer nada Ajá Ella ni Yo no supiera hacer nada Mira William Me muriera de hambre O O Solo comprara la comida Comprara la comida Me muriera de hambre A la hora No cocinara Pues sí No cocinara No pero gracias a Dios Yo puedo cocinar Que sea lo poquito Que me han enseñado Pero ahí Siempre ha cocinado No es porque no sé hacer nada Ella se refería en el Dice que Como usted dice que Antes Es una vendedora de tomates Si lo voy a vender Ya lo voy a vender Yo no puedo decir eso Pues sí Eso es cierto Porque voy a ver si Ella me lo dijo Que de gracia Dice que Roma le da trabajo Pero que se gane su dinero Porque no sabe hacer nada Se refiere a que No puede grabar Dice a que no puede agarrar Un teléfono para grabar O otro trabajo Ajá Entonces por lo menos Usted puede manejar Usted puede explicar Usted puede grabar Y usted se gana su dinero Pero ella Dice Pero yo sí sé que Doña Vicenta sí trabaja La señora está equivocada Porque simplemente Ella tiene que estar enfrente Para resolver los problemas Que hay Y no tiene que estar Atrás de cámara Mismo que ella Atrás de cámara Grabando y hablando Los problemas Que hay No Simplemente Ella tiene que estar de frente Para dar resultado A los problemas Yo como le dije Yo voy a sacar el video Y lo voy a decir Como usted dice Vayan Porque realmente Yo sí he visto Que Doña Vicenta Es la que sostiene a los hijos Sí porque ahorita ella Es cierto Porque nadie me está ayudando Y realmente Pues a veces se ve una cosa Pero es otra cosa O O se ve Pero como ella Lastimosamente Pues tiene problemas Con todos Entonces Pero Doña Vicenta De su parte Ella es la que trae la comida A su casa Y lo he visto Todo, todo Estudio Pero Mira ahorita fui a comprar Lo que son cuadernos para todos Que pidieron en la escuela Me costó 57 Que sale el libro Entonces viene eso Por mi trabajo De su bolsa Mi bolsa Sí, yo todo Tengo que darlos para todos Porque Quiero ver el bien Para ellos Que siguen estudiando Yo no sé leer Pero yo creo que estudian ellos Que ellos se aprendan Sí, que aprendan ellos Y yo todo soy aquí En la casa No voy a decir Que el papá de mis hijos Me está ayudando Ni un granito de dinero Me da para ellos No, como les digo Yo tengo que seguir adelante Con ellos No por un interés De un hombre No por eso Es cierto doña Vicente Así que mire pues Eso es lo que dice Hay otra cosita Pero es que en el otro video Lo voy a decir Porque se va a extender Entonces Eso es lo que dice ella Que le cae hasta en los hígados Dice porque Solo se le va el tiempo En gritar y alegarra Y gritar y alegarra En vez de hacer algo productivo Le cae hasta en los hígados No por decirlo Que como fuera hombre Me cayera hasta los Compadres Pero como es mujer Le cae hasta la Hasta los hígados Sí Son los comandes Me sirve decir Pero no todo es malo Porque como le digo ¿Verdad? Y yo no había que hacer Porque yo ya no hablé mucho con ella Pues pero Ajá Ahora ella me llamó En ese ratito Yo me parqué Y yo tomé la llamada Y me dijo Dígale eso Que deje de estar hablando De Griselda Como le dije anteriormente Porque Griselda Siempre que vamos a grabar Nosotros Dice que tiene bien cambiadita La nena Y el nene En cambio Ella ni ella se puede bañar Que ni creo que se baña Dijo Bien se baña Yo cambié el champú Tengo para bañar Sí Pues todo El jabón Sí se baña Bueno lo que no me están mirando pues Como me dicen Miren Mándeme este audio Vaya Ya no quiero enseñar audio A la Griselda Piensa que uno mira a la gente Lo que pasa Ellos lo miran a uno Vean que las palabrotas Que ellos mandan a decir Ya son palabras Ya no tiene Ya no tiene lícito Para que las dicen a uno Unas grandes palabrotas Igual Aquel día pues Cuando el hombre mandó el audio Ay Dios Como mandó a decir ese hombre también Ya vio que Él tal vez Tiene sus hijos Y tiene sus hijas Y no sabe cómo va a seguir adelante Con sus hijos Porque uno no puede hablar de la persona Porque como dice Lo que es culpa para arriba Le cae en la cara Mire lo que dice ¿Se acuerdan Con la foto que tuvimos Que nos discutimos Allá Me dice Ahora que usted mandó la foto Ella me dice Hola Willy Una disculpa Una disculpa Dice Por mi culpa Se metió en problemas con ella Que es usted Pero dígale Me mandan mensajes malos Los bloqueos Yo se lo digo Porque yo no estoy escuchando cosas Ya Porque imagínese Los que no ayudan Ahí están Para maltratar Los que ayudan O sea yo le digo Para que usted digan También ¿Se le dio cuenta de que esa vez No hicimos algo? Porque Con el público Igual que me han dicho Mire manden una foto ¿Para qué? Tienen que esperar Ahora si usted se quiere desahogar con ella Le doy el número Y le hablan No ¿Para qué?